Llegó el trovador del valle Soy el trovador del valle y vengo a trobar aquí Vengo buscando mi pava y traigo los huevos aquí Ayer te estuve esperando y me dejaste plantando Negra como no llegaste me quedé con el parado Estaba en tu puerta tocando con mi violín Y tu papá me echó el perro y casi me muerde el dominejo No canta pero si pica la fruta Mi suegra ladra de noche y mi suegro es un hijo El susto que a mí me dio de ese perro enfurecido Si no me subo ese palo me mata ese mal parís Si Colombia tienen las mujeres más bonitas Pero hay un inconveniente también hay mucho mariposa Mariposa vuela por la mata el hulo Dile a la negra que hoy voy que se la bebía En el cualquiera se equivoca yo vi una mujer bonita Cuando le quité la ropa resultó que era un mariachi Toca mariachi y me dejó merezatuna Yo me zampuese a durazno aunque a mí me arranquen Una paloma volando le vi el piquito amarillo Pacha se estaba bañando y a mí me mostró el fundín Ya tenía una pava con huevos de cirirín La pata se me ha volado y los huevos los tengo aquí Soy el trovador del valle y vengo a trovaraquín Vengo buscando mi pava y traigo los huevos aquí Esto está lleno de brujos y yo sé a los que han venido Pongámonos ya la ropa pa' que no sean mal parece Que ya nos vieron vestirte con disimulo Que la gente se está riendo porque nos vieron el culpable Soy señores y yo vi llorar la muchacha Por salir tanto conmigo le quebré la cucarambola Carambola, carambola, gritan jugando billar Mi negrita está en la cama y me la voy a pinkear La que sea esa vieja pa' saber que en el chumbimbo Me ofreció cincuenta pesos pa' que le mostrara El chinita de mis amores cero que te está pasando Dime que te estás comiendo, mira que te estás ahogando Es mejor allí parados, paremonos de este ojero Vámonos de aquí mi hijita porque aquí hay un hormiguero Esta hormiga es peligrosa y ya se me está encaramando Y a vos morenita mía como que te está picando Ayer en el platanal me dijo la hija Chucho Negrito ráscame aquí que esta avispa pica mucho Yo le dije no negrita mejor yo me voy de aquí Yo no te cuesta avispa porque va y me pica a mí